Un verdadero drama en el pentagrama. La tromputa es el único enchumento que sólo se deja tocar si le pagan. El clavecín. Mal temperado, se fugó con la tromputa, andante vivacísimo, prestísimo con moto. El contrabajo, que tenía complejo de enano, de feto, de nivelungo y ambiciones de diva. Ah, está contando un cuento. Y este contrabajo. Le robó el arco al violonchelo y se cortó los bemoles para ser soprano leggero castrado. El cuento termina alegro, ma non moto. ¿Usted conoce a Eliseo Falopio? ¿Un amigo mío? No, sólo una trompa, gracias a mi cineco. Eliseo Falopio era un tipo que instalaba antenas de televisión. Era un verdadero equilibrista de los tejados. Y un día, instalando una de esas antenas grandes, colectivas, ¿me entiendes? Se vino guardabajo. Y como se dice vulgarmente, se cayó de hocico en un palo. O como se dice elegantemente, mordió el polvo. El asunto es que se quedó sin dientes. Su mujer, al verlo desdentado, por supuesto, prefirió fugarse con un revendedor de autos robados de concha linda. Mi amigo Eliseo, sin mujer y sin dientes, se fue al mercado persa. Ahí no encontró mujeres de segunda mano, pero sí había un montón de prótesis en excelente estado. Se probó una y... ¡Oh milagro de la ortopedia bucal! Le calzaba perfectamente a sus encías huérfagas. Mi amigo quedó feliz. Y todas las noches antes de dormir, tomaba su dentadura y la cepillaba amorosamente. A veces incluso le agregaba un poco de spray mentolado. Luego la dejaba en el velador y se dormía. Una vez se despertó, levemente sobresaltado, porque escuchó una voz que le susurraba amorosamente. Buscó por toda la habitación y se dio cuenta que era la prótesis. Que le estaba hablando. Que le sonreía y hacía castañestear los dientes de una manera francamente erótica. Así. ¡Eliseo! Quedó feliz. Quedó feliz porque tenía esta compañía todas las noches que le susurraba. Era de una elocuencia amorosa inagotable. A veces, mi amigo, y esto es privado, pero lo voy a contar igual.